Bienvenidos a un tutorial. Aquí, en otro tutorial, hicimos unas pelucas con este tipo de cosas, pelitos para las cortinas. Y la cosa que en este tutorial vamos a fabricar ese tipo de cosas, y lo bueno es que puedes hacer pelucas y hacerlo lo largo que tú quieres, así. Y hacer las pelucas así y coserlo, todo así. Y así vamos a fabricarlo ya. Ahora lo que, la primera cosa, necesitamos una tabla de MDF, que sea largo de los hilos que vamos a usar. Y en un extremo, vamos a tomar una tablita, algo así, más o menos 10 centímetros de alto, cortar dos de estos, uno para acá y otro para acá. La próxima cosa que vamos a necesitar es un piñón, así, con dientes, así. Y vamos a fabricarlo así, tomando una MDF y hacer un cuadro y encontrar el centro acá. Y vas a cortarlo. Ahora con un trozo de madera desechable, voy a colocarlo justo al borde acá. Y normalmente puedo tomar una puntilla en el centro, clavarlo ligeramente para que va a girar. Pero como va a girar sobre un tornillo, voy a hacer un momento con un taladro. Para que va a girar, voy a ir poniéndolo boca abajo, voy a sostenerlo y coger un seducho y cortar la pluma. Ahí tenemos el círculo más o menos cortado rápido. Entonces, cogemos otra tablita y con una lija, pones la misma distancia de esto, para que no roce. Así, vamos a lijar. Para que quede más circular. Girándolo, 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 para que quede circular. No necesitas ser tan preciso porque vamos a cortar los dientes ya. Ahora, como de este otro piñón, vamos a hacerlo como 3 milímetros de profundo o un cuarto de una pulgada. Haciendo así, con el lápiz, girándolo, para darnos más o menos una profundidad. Ahora, es tiempo para poner los dientes o calcular. Y no es crítico cuántos dientes tienes, pero deben ser más o menos parejos en cuanto a la distancia. Tú puedes también hacer, matemáticamente, con grados o distancias. Si haces un punto en el centro acá, tú empiezas a hacer grados, digamos, escogemos cada 10 grados, hacemos un diente o algo así. Y ahí, marcándolos a cada 10 grados o algo así. Y transferirlos al círculo, así. O, también puede ser más práctico, coger un papel, ponerlo alrededor. Y esos son, sí, 219 milímetros. Y hacer divisiones y calculable distancia con un compás o algo así. Y empezar a marcarlos así. No importa cómo lo haces, pero vas a terminar más o menos así, con distancias iguales aquí. Si usas MDF como tabla y eres suficiente fuerte, puedes usar un cuchillo para cortarlo. O si no eres suficiente fuerte, de pronto puedes cortar con una cegueta o un cerrucho para hacer este círculo aquí en el centro. Entonces, aquí vamos a cortar desde la punta hasta el diagonal para cortar el diente en un ángulo. Desde la punta, afuera, hasta la línea adentro. MDF es muy blandito, entonces se puede. Bien, así terminamos con los dientes así. Entonces, aquí tenemos nuestra piñón con todos sus dientes. Es una buena idea pintar los dientes con barniz o pintura para dar más refuerzo a los dientes para que no van despegando. Y también vamos a necesitar dos de estos. Vamos a necesitar también un círculo de madera con un hueco en el centro. Yo tengo aquí 20 milímetros de grueso. Y ese va a ser más grande que el piñón, porque ese es donde van a ir los hilos para pelar. Y ese va así y con los dientes hacia adelante, para que la cosa pueda ir en reversa, pero no retroceder. Y vamos a pegarlo con colmón y con un tornillo por allá. Bien, ahora para el otro lado de la tabla larga, el otro lado del mecanismo. Los dos pedazos que cortamos acá van a ir allá. Y ese piñón con los dientes hacia adelante, para que se pueda tensionar y no devolver, va a ir aquí adentro. Y con un palo de escoba acá para donde enrollar los hilos. Ahora, en esta pieza, tenemos alrededor de 100 milímetros, vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí abajo, para que se pueda girar, pero para el rachete, quiero que los hilos de aquí, para que los hilos de aquí, sean tan orgullosos de este borde aquí, porque tenemos nuestro rachete aquí, para que se pueda dejarlo aquí. Y ponemos este acá al final y vamos a marcarlo para hacer huecos para atornillar. Y ahora voy a poner una puntilla por este hueco, como un eje por la rueda, y medir el palo de escoba, para que va a cortarlo, para que caiga adentro de ahí. Ahora vamos a encontrar el centro de ese palito, en los dos lados. Es decir, un hueco. Vamos a poner un poco de pelvón, y pasar la puntilla de eje por esto, asegurándome que los dientes van a ir hacia adelante. Así, y dejarlos secar, así no pueden salir. Así, ahí tenemos el piñón atrás, y ahora necesitamos lo de adelante. Voy a tomar un palito, bien delgadito, bien anchito así, con un poco de flexibilidad, para que ese va a hacer nuestro escape de la cosa. Hacer un hueco para un tornillo. Lo voy a colocar aquí, con el hueco vacuo, y medir aquí, subirlo un trecidito, y medir dónde va a encajar con el diente acá. Y abajo voy a poner el tornillo acá, para que actúe así. Y así puedes tensionarlo, para que se... Y así funciona. Y para desactivarlo, solamente lo giro a un lado, y está suelto. Voy a ponerlo, y... Otra vez, si está activado. Y en este otro lado, vamos a colocar un palo acá, que voy a cortar también. Y tomar este asemblaje, que tiene su cosa, su piñón con los dientes hacia adelante. Y voy a atornearlo acá, para que también pueda girar. Y así funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces aquí lo tenemos y también puse un cartoncito en los dos lados solamente para mantenerlos todos fijos. Última cosa es con un pedazo de lija meterlos por las ranuras y limpiar todo para estar seguro que no hay cosas que van a enganchar a los hilos. Y también para asegurar que hay suficiente espacio también para que los hilos pueden subir y bajar cuando estamos utilizándolos. Y para utilizarlo voy a tomar nueve hilos de lana, pita, lo que sea, pero nueve de ellos. Entonces después vas a hacer un nudo en los hilos y engancharlo en un chinche. Y después con un trozo de papel lo metes allá abajo y empiezas a enrollarlo con una tensión. Y el papel funciona que la cosa queda pareja cuando está enrollando. No terminas uno con el otro. Ahí estamos con los hilos. Vamos a tomar el heddle allá y el primer hilo vamos a ponerlo en el afuera del heddle. Y después vamos a coger una alfila, ¿cómo hacíamos eso? Este. Y meterlo por el hueco, la cabeza, sacando un loop por allá para meter la próxima hilo por el loop. Jalarlo, la aguja, para que sale en el hueco. La próxima es meter la aguja por la ranura en la próxima, no el hueco. Y meter la próxima hilo por el loop. Jalarlo así. Y sucesivamente vas a tenerlo espacio-hueco, espacio-hueco. Y son tres ranuras, cuatro huecos de siete más dos hilos afuera. Uno allá y otro afuera allá para darte nueve hilos. Entonces, después de eso, hacer un nudo y después otro nudo, así, para poner el chinche en la parte de adelante. Y coloca en el otro lado con el chinche, está seguro que esto está colocado. Y ajustalo. Y ahora tienes a la tensión que realmente necesitas. Ahora hay varias maneras de trabajarlo. Puedes levantar el hilo. Mota los dedos entre ahí. Mota los dedos entre arriba y abajo. Y cada cinco o seis de ellos, hacer uno largo y devolverlo. Y abajo, y devolverlo. Tirolo en arriba. Para que lo selle. Pero, cada cinco vas a tener como un huequito acá. Si no quieres ese huequito, entonces puedes utilizar otro hilo. En cambio de ir ahí, volver y volver, solamente usar un hilo como este. Adentro. Volver. Y así sucesivamente. Ese lo sella y no necesitas entonces volver con este. Y así sucesivamente. Ese lo sella y no necesitas entonces volver con este. Y sellarlo. Listo. Y así hacia adelante. Ahora, los puntos van a estar así. Tienes que cortarlos. Y ese va a ser unos larguitos que son de diferentes largos. Hacer una tabla. Mételo allá. Con un palo. Con un palo. El mismo nivel de estancia. Para que puedas graduar el largo. Y puedes hacerlo el largo que quieres. Largo distancia. Y con una prensa. Prenzarlo acá. Y ahora. Y lo pones ahí y lo pones en el palo. Bajarlo. Bajarlo. Y al palo. Arriba. Al palo. Abajo. Y de vez en cuando. Y de vez en cuando. Sellarlo con este. Y ahora vas a tener unos hilos parejos. Y sigue adelante. De vez en cuando. Desenganchar acá. Bajarlo. De pronto. A veces. Reposicionar el chinche. Cerrar aquí atrás. Y. Tensionarlo. Con. Este aparato acá. Y sigue. Ahí. Y sigue. Y sigue. Ahí. Ahí.